A comer pastel, a comer lechón, arroz con mandúle, a beber Hola people, espero que se encuentren bien Hoy les traigo un video que ustedes pidieron Paster al caldero Es una manera diferente de Hacer el pastel tradicional puertorriqueño Que se come en navidad Es una receta bien sencilla, bien fácil de hacer Y super deliciosa Diferente, pero rica Así que, que empiece la guerra Con ketchup, sin ketchup, con aceitunas Sin aceitunas, con pasas Con garbanzos, como usted quiera Así que, acompáñenme Lo primero que vamos a hacer es Un buen caldo, yo voy a utilizar Cerdo, pero puedes utilizar Pollo, o si eres vegano o vegetariano Puedes hacerlo de vegetales y granos Vamos a calentar Un poco de aceite de oliva Y vamos a sellar la carne Luego de que sellamos la carne Por ambos lados, vamos a añadir sofrito Bastante Yo usé aproximadamente Tres cucharadas de sofrito Usted puede utilizar un poco más o de menos Es a su gusto Lo vamos a combinar bien Y lo vamos a dejar cocinar De dos a tres minutos adicionales Le añadí dos pedazos grandes De pimiento morrón Esto es opcional Pero esto le da un saborcito Bien especial Luego le añadí Siete tazas de caldo De vegetales Y por último le añadí Hierba fresca Aquí hay perejil Cilantro Y orégano Si usted tiene el ricado Mucho mejor Como soy del team de los vagos Voy a utilizar la olla de presión Y le voy a dar 16 minutos Si no tienes olla de presión No pasa nada Simplemente hazlo de la manera tradicional Luego de que esté listo Separa la carne del caldo Prueba el caldo Y añade sal Y pimienta a gusto Puedes utilizar Cualquier tipo de receta De pasteles En mi caso Voy a utilizar 6 guineas verdes 11 onzas de calabaza Y 11 onzas de yautía Trata de utilizar El guayo Con el agujerito Más pequeño Que tenga Luego en un caldero A fuego mediano Vamos a poner Un poco de achiote Yo aquí no consigo Así que estoy utilizando Un poco de azafrán Con agua Luego vamos a añadir Un poco del caldo Y finalmente Vamos a añadir Toda la masa De guineo Yautía Y calabaza Vamos a ir incorporando La masa con el caldo Hasta que logremos Disolverlo un poco En él Y luego como si Estuviéramos preparando Un risotto Vamos a ir incorporando El caldo Poco a poco Y vamos a ir Meneando Constantemente Para que este No se queme En la parte de abajo Ya cuando esté tomando Un poco más de consistencia Echa bastante caldo Y vamos a ponerle La tapa Y lo vamos a dejar Cocinar De 3 a 5 minutos Y volvemos a verificarlo Y volvemos a menearlo Vamos a seguir Añadiendo El caldo Poco a poco Y continuamos Meneándolo Constantemente Y vamos a seguir Incorporando Caldo Hasta que Este se cocine Completamente Y tenga Esta consistencia Y Y Y Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bye.